A partir del 18 de marzo tendremos nuestro propio canal en YouTube, así que síguenos y suscríbete al canal de Ven Sígueme Kids. Encuentra el link del canal en la descripción. Bienvenidos a Ven Sígueme Kids del Nuevo Testamento. Esta semana estudiaremos Mateo del 11 al 12 y Lucas 11. Yo os haré descansar. En la antigüedad las personas tenían algo conocido como la ley de Moisés. En tu país seguramente existen leyes con las que las personas rigen sus vidas. Las leyes contienen reglas que debemos seguir y también se menciona lo que no debemos hacer. En la antigüedad Dios dio esas leyes a Moisés. Cuando Moisés se encontraba en una montaña recibió la ley de Dios y Moisés las escribió en unas tablas de piedra. Las personas en ese tiempo seguían esas leyes muy estrictamente. Los fariseos eran un grupo de personas que eran excesivamente estrictos. Los fariseos señalaban y acusaban con los gobernantes a quienes no cumplían las leyes y pedían que fueran castigados. De esa manera, muchas personas obedecían por temor a ser castigados, más bien que por amor a Dios. No debemos obedecer los mandamientos de Dios por miedo a un castigo o por miedo a no ser bendecidos. Por el contrario, debemos obedecerlos porque amamos a Dios y deseamos recibir sus bendiciones. En los días de la ley de Moisés, el día de reposo era muy estricto y para algunos difícil de guardar. Aquellos que no guardaban el día de reposo tenían grandes consecuencias con la justicia. Sin embargo, cuando Cristo vino, Él enseñó una nueva y mejor manera de vivir el día de reposo. En una ocasión Jesucristo y sus discípulos iban caminando por unos sembradíos en el día de reposo. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer porque venían muy hambrientos. Los fariseos, al verlos, dijeron a Jesús que lo que hacían sus discípulos no era correcto en el día de reposo. Jesucristo habló con ellos, pero sin éxito. Él les declaró que Él era el Señor del día de reposo. Después, Jesús asistió a la sinagoga de ellos. Y había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús diciendo, ¿Está permitido curar en el día de reposo? Esto lo hicieron para acusarlo. Jesucristo les enseñó a los fariseos que en el día de reposo sí era permitido hacerlo bueno. Jesús sanó la mano del hombre y el hombre se llenó de gozo. Después de que el Padre Celestial y Jesucristo crearon los cielos y la tierra en seis días, descansaron el día séptimo. Bendijeron el séptimo día como día santo. Es un día para descansar de nuestro trabajo de todos los días y pensar en ellos. Para demostrar cuánto los amamos, hacemos cosas buenas en el día de reposo. Al asistir a la iglesia y tomar la Santa Cena, demostramos a nuestro Padre Celestial y Jesucristo que los amamos y que deseamos seguir sus enseñanzas. Nuestra manera de vestir, de comportarnos y de escuchar a nuestros maestros en clase también es muy importante. En casa debemos guardar santo el día de reposo. Es un día en el que debemos estar con nuestra familia. Podemos escuchar buena música. Jugar a juegos tranquilos. Es bueno leer las escrituras, los relatos de las escrituras o algún material extra de la iglesia. El día de reposo es un buen día para prestar servicio a los demás. Podemos hacer dibujos o escribir cartas a familiares, seres queridos o misioneros. Visitar a los enfermos, a los ancianos y a nuestros seres queridos son otras maneras de prestar servicio. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Nuestro Padre Celestial y Jesucristo han prometido que si guardamos el día de reposo, seremos más felices y recibimos muchas más bendiciones. Finalmente, Jesucristo sabía que muchas personas sentían la religión como una gran carga. Y por eso Él les dijo, Cuando entendemos que ser miembro de la iglesia es más que reglas que seguir, podemos realmente disfrutar ser parte de ella. ¿Ustedes saben por qué el domingo es un día especial? Es un día diferente a los otros seis días de la semana porque es un día de descanso y de adoración a Dios. Entonces, hagamos la cuenta. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días para realizar las actividades cotidianas. Y el día número siete es un día especial. ¿Qué les parece si hacemos un anillo para este dedo, para diferenciarlo de los demás? Para esto necesitarás un listón o cordón y algún accesorio que encuentres por ahí para decorarlo. ¡Listo! Ya que tenemos nuestro anillo en el dedo, me gustaría que repitieras una escritura después de mí y también siguieras el movimiento con las manos. Repite después de mí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué podemos hacer el día de reposo para que sea diferente al resto de la semana? Conversa con tu familia sobre todas esas cosas buenas que puedes hacer el día de reposo. ¿Ese es un día especial y diferente? Para acercarte más a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Pregunta 1 ¿Qué día guardamos como el día de reposo actualmente? ¿El sábado, el domingo, el lunes o viernes? La respuesta correcta es el domingo. Pregunta 2 ¿Qué parte del cuerpo del hombre sanó Jesús? ¿El pie? ¿La pierna? ¿El brazo? ¿O la mano? La respuesta correcta es la mano. Me gusta pensar al leer que Jesús en la tierra al hacer su misión. Llamando a todos los niños a Él, para darle su gran bendición. Quisiera haberle oído también y sentido su amor hacia mí. Oyendo a sus tiernas palabras decir, a los niños traer hacia mí. Esta semana estudiaremos el artículo de fe número 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados. En obedecer, honrar y sostener la ley. Ahora es tu turno de repetirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos una semana más en Ven Sígueme Kids. Deja tu like y suscríbete. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!